Podrían tomar carretera federal del municipio de Jaltipan, Veracruz, concesionarios y líderes taxistas de esta localidad, debido a que no se ha tenido una solución a la invasión de jurisdicción por municipios como Mirantilán, Cozolacaque, Chinameque y Zaragoza, por lo que ante la falta de soluciones por las autoridades, estos trabajadores del volante piden al gobierno del estado que voltee a ver esta situación que está afectando a los taxistas locales ya que sufren por la falta de pasaje y la invasión de sus compañeros que han hecho caso omiso a lo acordado en meses pasados de respetar cada municipio. Porque no se ha tenido respuesta ahora sí a la problemática es de invasión de jurisdicción de los taxis de Mirantilán, los taxis de Cozolacaque y los taxis de Tecistepec, o sea nos invaden un montón de municipios, entonces ya esto se ha caminado y estuvimos hasta con el secretario de gobierno, Buganza, y no nos dio buena respuesta a esta problemática, entonces pues ya la gente ya se cansó de esperar y estamos esperando, o sea se dio la manifestación para hablar con el alcalde interino que es el ingeniero Mauricio Molina, entonces él nos dijo que en 15 días tiene una respuesta, los compañeros manifestaron de que si en 15 días no hay una respuesta ellos tomarán otras medidas porque en cuanto a oficios y pláticas yo creo que ya se agotaron todas todas esas instancias y no ha habido ninguna respuesta y es lógico que la gente pues ya está cansada, la situación económica ya no aguanta para que taxis de otros municipios nos invadan. Son más de 300 taxistas afectados que piden que llegue una solución ya que tienen años que los taxistas han sufrido por la falta de cultura vial de los transportistas. En Jaltipan hay 348 taxis, entonces para un municipio que es pequeño, ahora nos invaden de otros municipios, de donde ya saben que en Jaltipan la economía está muy mal, empresas no hay, no nos comparamos con Minatitlán, Cozoleacaque, municipios grandes y con mucha entrada de dinero, Jaltipan no tiene, entonces eso es lo que estamos peleando y al rato ya no va a ser nada más, ahora sí manifestaciones de los concesionarios y choferes y líderes, va a ser de las familias completas, porque aquí salen perjudicadas todas las familias, entonces no esperemos a que eso suceda. Gracias.